En los 900 kilómetros cuadrados de la frontera común entre Honduras y Nicaragua, ahora fuerzas policiales y militares coordinan esfuerzos para impedir el crimen transnacional. El plan conjunto plantea la movilización de tropas y el establecimiento de una serie de controles en tierra y el despliegue de aeronaves para impedir el tráfico de drogas. Se trata de la Operación Morazán Sandino, un escudo estratégico para impedir el tráfico de drogas y el accionar de maras y pandillas. La operación cuenta con apoyo marítimo de guardacostas de los Estados Unidos que patrullan aguas internacionales colindantes con Honduras. Honduras tiene tres patrulleras y cinco lanchas rápidas para detectar embarcaciones sospechosas. Se busca que con la presencia de más embarcaciones, se cierren espacios en las rutas marítimas que usan los cárteles del narcotráfico. Los resultados de la Operación Morazán Sandino serán presentados por las autoridades en los próximos días.